Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bueno, a esta hora de la mañana, un tema que a todos nos interesa, nos preocupa, y es sobre el futuro del país a nivel económico. Y ayer yo veía, por ejemplo, imágenes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciando que va a poner en ejecución un billonario proyecto que va a mover infraestructura y que busca que a través de ese proyecto de mover infraestructura a nivel de todos los Estados Unidos se genere empleo, se mueva la economía. Y me preguntaba yo, ¿cuál es el proyecto nuestro acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que el país salga del atolladero económico en el que nos encontramos en este momento? Sobre todo cuando vemos tantos locales comerciales cerrados, tanta gente sin empleo, todavía mucha gente que no se ha acercado a los bancos. Y para ponernos en perspectiva, hemos invitado esta mañana al empresario Severo Sousa, ya un invitado frecuente acá de Radio Panamá y de Panamá Hoy con Alexandre conmigo. Le damos los muy buenos días. Severo, ¿cómo está? Quisiéramos saber su opinión en este momento. ¿En qué punto nos encontramos? ¿O estamos en un punto muerto? Muy buenos días, antes que nada. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioescuchas. Yo no diría que estamos en un punto muerto. Definitivamente salir de esta situación no es fácil, es una situación mundial, no es una situación que está viviendo Panamá. Es una de las grandes diferencias que siempre he dicho que se debe tener en cuenta cuando se habla, por ejemplo, o se compara al momento que vivimos en la invasión versus este momento. En la invasión era un tema, era una situación en la parte económica, estoy hablando específicamente, que solamente vivía Panamá y que Estados Unidos en ese momento, que se encontraba muy bien en todo sentido, pues nos dio hasta cierto punto la mano y los países alrededor también. Hoy en día somos todos los países del mundo, ni siquiera del área del mundo, los que estamos abocados en ver cómo reactivamos nuestra economía y es muy difícil entonces pensar en ayudas exteriores, así que tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta. Y de todos desconocidos, la situación que hemos vivido, a la que todos hemos sido afectados, ni hablar del tema de salud, del tema de parientes, fallecidos, enfermos, amigos, etcétera, que eso pues es otro tema y muy difícil de presentar y de aceptar, pero bueno, un tema económico que nos compete, vuelvo y repito, no creo que estemos en un punto muerto, simple y sencillamente no se sale tan fácil de esto y nosotros en el Consejo Nacional de Empresas Privadas hemos tenido desde hace mucho tiempo un involucramiento con el gobierno donde primeramente tenemos que recordar, estábamos viendo cómo se reabrían las empresas porque todas estaban cerradas, hoy en día si bien no está el 100% de las empresas abiertas nuevamente, pues muchas cerraron definitivamente, pero me refiero a que no se les permite todavía el 100% de las empresas, hay algunas que tienen limitaciones o que no han terminado de abrir, pero lo que sí es claro es que hemos entrado ya en una fase en que junto al gobierno logramos establecer mesas de trabajo, se lograron establecer siete mesas de trabajo para esta reactivación, en las cuales se llegó a tener 51 propuestas, de las cuales se aprobaron 43, yo debo decir que el presidente Cortizo ha estado directamente involucrado las veces que nosotros hemos solicitado reunión con él para presentarle o buscar algún tipo de aprobación o implementación de parte del gobierno, él estaba a 90 de eso y lo ha hecho, de hecho la última reunión la tuvimos el 11 de noviembre y antes de fiestas patrias tuvimos una previa también donde él participó y lo que le llamamos la plenaria y estamos ya, porque él así lo designó con su equipo, en una fase en la que se está buscando la implementación del máximo posible de estas 43 propuestas en tiempo breve, es decir, para el 2022 queremos tener varias de estas propuestas andando, por ejemplo. Si hablamos de las 43 propuestas, diríamos la primera propuesta, la más esencial, la que no puede faltar, ¿cuál es esa primera propuesta y cuál es ese primer paso que se estaría dando? En mi forma de ver, yo diría que es el acceso a un crédito diferenciado temporal para las pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas sobre todo, que como todo el mundo sabe o han escuchado repetidas veces, suponen más del 70, 75 por ciento de las empresas en este país y asimismo en el tema empleo, se han visto muy afectadas como todo el mundo en su flujo de caja, pero ya las afecta más porque no son empresas que necesariamente tengan ahorros o tengan formas fáciles para solventar este flujo de caja y no son necesariamente en este momento ante la banca, en su situación actual, un buen sujeto de crédito. Por lo que estamos buscando la forma de que se habiliten fondos de garantía. En una primera fase pudiéramos estar hablando de unos 300 millones de dólares que sean destinados a través de la banca sola y exclusivamente para pequeña y mediana empresas con algún énfasis en la pequeña y mediana empresa turística. ¿Por qué? Porque, bueno, también se ha dicho mucho y creo que es conocido que las empresas turísticas tienen la posibilidad de, digamos, con pocos recursos financieros tal vez, lograr habilitar y capacitar a una cantidad de gente que, cuando hablamos de empleo, se multiplica el empleo y es no solamente a nivel de la capital, sino sobre todo, es más, es a nivel rural o a nivel del interior, donde también tenemos mucha gente afectada con pocas posibilidades. Señor Sousa, pero préstamos, préstamos, explícanos un poquito mejor, préstamos en qué condiciones, porque cuando la gente oye préstamos, dice, pero es que no puedo aplicar a un préstamo porque tengo tantas deudas o porque no he logrado reactivar mi negocio, entonces, ¿cómo voy a, quién me va a dar ese crédito? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, de eso se trata casualmente, de eso mismo que acabas de plantear es el problema que tiene esa pequeña y mediana empresa que terminó la pandemia o está reencontrándose ahora luego que puede reabrir su empresa con que ha acumulado a través de este año una cantidad de deudas que no tiene cómo pagar, incluyendo planillas, planilla, inventario, gastos operativos, etc., deudas que ya tenía atrasadas y le resulta difícil decirle a una empresa que le vendía comida, por ejemplo, un supermercado que le abastecía comida, decirle, oye, mira, yo te debo hace seis meses, pero dame mercancía nueva que necesito una fondita, por ejemplo, necesito poner nuevamente a cocinar para poderte pagar. Entonces, aquí se está buscando la forma de que sea lo más expedito posible y en eso trabaja un par del sector privado con un par del sector público para buscar cómo flexibilizar sin dejar, obviamente, de supervisar, pero flexibilizar y agilizar el trámite para que un pequeño empresario pueda tener acceso a un préstamo con un fondo de garantía que, valga la redundancia, garantizará al banco que se lo dé de que si en caso tal ese pequeño empresario no llegara a pagarlo, pues hay un fondo de garantía donde pudiera agarrarse. Y esto también con otra idea que es fomentar el empleo, pero sobre todo el empleo juvenil, jóvenes que van entre 18 a 25 años, tomando en cuenta que cada año ingresan al mercado laboral más de 15.000 jóvenes y que el año pasado esos 15.000 jóvenes no recibieron seguramente ningún tipo de propuesta u oferta u oportunidad para ingresar al mercado laboral. Entonces... ¿Cómo se haría? ¿Cómo se fomentaría ese empleo juvenil? ¿De qué forma? Hay una propuesta en la mesa que se está examinando para ver si se puede lograr un incentivo a las empresas que de forma inmediata adopten o, perdón, emplanillen a estos jóvenes y los capaciten para que puedan, ¿verdad?, seguir ya sea dentro de esa misma empresa o en otra empresa. Entonces, todas estas propuestas requieren de alguna manera análisis, trabajo, etcétera, porque en muchos de los casos se está hablando de incentivos que de alguna manera afectan la recaudación fiscal, de alguna manera afectan el funcionamiento del gobierno, pero que son necesarias en este momento. Tú planteabas, por ejemplo, que el presidente Biden había hablado de dar una cantidad de absorbitantes en millones de dólares. Obviamente no nos vamos a comparar con Estados Unidos. Eso fue ayer el anuncio, ¿no? Sí, para reactivar la construcción. Nosotros estamos hablando también en ese caso, por ejemplo, de uno de los mayores impedimentos que tiene la construcción, que todos saben que está sumamente golpeada, es no solamente el acceso a financiamiento. La mayoría de la gente que trabaja en construcción tiene de pronto un mejor acceso a financiamiento que estas pequeñas empresas que yo estoy hablando, pero sí tienen temas muy complicados como son la cantidad de tasas municipales y tasas nacionales que también tienen que pagar y que en unos casos son discrecionales y que le distorsionan, por ejemplo, toda una planificación a la hora de decir, bueno, voy a construir un edificio, voy a construir casas, voy a construir una carretera o lo que sea, porque en cada sitio los tratan diferente y eso es algo, por ejemplo, bueno, que algunos incluso dicen que se debe a que cada alcalde tiene su propio librito, ese tipo de cosas evita o desincentiva, digámoslo así, que los constructores estén buscando cómo invertir en construcción y de pronto se dedican a otra cosa donde no necesariamente crean la cantidad de empleo o impactan positivamente a las comunidades como se quiere que se haga. En este documento, señor Sousa, de la Comisión de Alto Nivel Público-Privada para la Reactivación Económica que me ha llegado, se ven las propuestas aprobadas y lo que usted hablaba de la reunión con el presidente Cortizo, pero me llama la atención que hay varios puntos interesantes y uno de ellos tiene que ver con la revisión de toda la política y estrategia de Estado relacionada con los subsidios. Eso ustedes lo han propuesto, cuán viable lo ven y también hay otro aspecto que me parece interesante, una garantía estatal para resolver el pago de la deuda causada por la ley de moratoria. ¿Cómo explicamos esos dos puntos? ¿Hay una forma de explicar esas dos vertientes? Bueno, el primero se refiere y esto es bueno que la gente lo comprenda lo mejor posible, no sé si yo lo explicaré lo mejor posible, pero no se trata de... Estoy segura que sí. No se trata de ahora llegar y eliminarle los subsidios a todo el mundo ni nada... Pero está en el documento, ¿no? En el documento de las propuestas. Pero dice revisar. ¿Y a qué se refiere con revisar? A que lo que no podemos seguir haciendo ni este gobierno ni los anteriores ni los que vengan es a dar subsidios a la libre que no tienen necesariamente una limitante de tiempo, que no tienen necesariamente una forma o un proceso de cómo se van a ir eliminando en el tiempo. De esta forma lo único que hacemos y hemos venido haciendo es agrandando el hueco en la caja chica del gobierno y esto es algo que es insostenible. Al próximo gobierno le va a quedar sumamente difícil, por no decir que imposible. Si sigue con esta misma tendencia política, va a tener que buscar la forma de aumentar sus ingresos a través del aumento de impuestos. Nosotros vivimos en un país... Esa es una vía. Esa es una vía, pero la otra vía es salir a buscar más créditos y endeudarnos más. Entonces, yo no sé hasta qué punto también nos vamos a seguir endeudando. Entonces, tenemos que comenzar a ver formas en las que todos estos subsidios que se den, que son necesarios en la mayoría de los casos, digámoslo así, tengan alguna temporalidad. Inclusive, ojo, inclusive, los incentivos que se dan al sector privado o que se están proponiendo aquí tienen que tener temporalidad. No pueden ser para siempre. ¿Usted es optimista? Yo siempre soy optimista por naturaleza, pero soy realista. Cuando en el 2020 la gente me preguntaba, ¿Tú cómo ves esto, Severo? ¿Tú crees que vamos a terminar el 2020? ¿Qué va a pasar? Y yo le decía a la gente, miren, no se preocupen del 2020, preocúpense del 2021. ¿Por qué? Porque él decía, en el 2020 la situación es mundial, o sea, igual para todos. y todos estábamos de alguna manera recibiendo subsidios, ya sea a través de moratorias, las quisieras o no. Estábamos recibiendo, el gobierno tenía fondos en ese momento y estaba buscando la forma de conseguir vacunas, lo llegó a hacer, y la inmensa mayoría de la gente no se preocupaba de sus deudas y logró vivir con muy poco ingreso porque no tenía nada que pagar. pero en el 2021 obviamente pues eso se volvió la tortilla como quien dice, o sea, comenzaste a tener que ver nuevamente cómo generabas tus ingresos si es que no lo generabas o no trabajabas en una multinacional o en el gobierno que la mayoría nunca dejaron de cobrar, pero tus acreedores, llámese banco, llámese energía eléctrica, llámese agua, llámese, no sé, lo que sea que debieras, comenzaron a tocarte la puerta para decir, bueno, es hora de pagar. Entonces, si no tenía los ingresos y ya no tenías a papá gobierno que te diera la plata, comienzan todos estos problemas que hemos tenido donde se habla del desempleo con diferentes cifras y es posible que haya bajado al 15%, que hoy en día dicen que está, pero yo creo que la realidad es que al final del año vamos a volver a ese 20 o 21%, se hablaba antes de esto, porque la mayoría de la gente está en la informalidad, buscando lamentablemente qué hacer en el día a día para traer el pan a su casa y no estamos hablando de gente que tiene acceso a buscar grandes ingresos necesariamente, sino que sale en el día a día a buscar el dolita, como decía en mi tiempo, el dolita para poner en la mesa. Todavía lo decimos. Y no, y acá también en el documento veo algo interesante y es que ustedes están apostando también al sector turismo, pero por ejemplo hay un punto que dice reactivar la demanda de viajeros internacionales promoviendo agresivamente el destino Panamá, posicionar a los aeropuertos a nivel nacional y fomentar la conectividad. ¿Seguimos fallando en esa promoción internacional? ¿Seguimos fallando en la promoción del turismo y de la imagen nuestra? Bueno, la realidad es que la gente que se sentó en la mesa de turismo, gente que conoce mucho el tema, lo planteó como una falla. Probablemente antes de la pandemia se tenían muchas intenciones y se tenían muchos planes a través de PromTour y esos fondos, pero bueno, la pandemia congeló todo eso y ahora lo que se está planteando es que otros países han comenzado de forma mucho más agresiva que nosotros a promover su turismo interno. Incluso yo diría que fallamos hasta en el turismo de vacunas. Nosotros pudimos y tuvimos un tiempo para competir o salir adelante antes que otros en el turismo de vacunas y yo creo que para ahora que estamos tratando de promover el turismo de vacunas ya estamos un poco tarde y hay otra gente que tiene lo mismo, que le sobran vacunas, que lo están promoviendo, entonces es más que nada buscar la forma de... En todo esto para nosotros la clave es agilizar trámites, eliminar burocracia. En la medida en que nosotros sigamos metiéndole burocracia y obstáculos, por llamarlo de alguna manera, a todos estos emprendimientos que queremos hacer o a todas estas promociones que necesitamos hacer, no vamos a salir adelante porque todo el mundo ahora sí, dicho literalmente, está compitiendo por atraer inversiones, por atraer turistas, por atraer fondos, por atraer lo que puedan para mejorar su economía y su situación nacional. Entonces tenemos que tener claro que estamos compitiendo realmente, esta vez sí, porque, y digo esta vez sí porque anteriormente pudiera ser, bueno, estamos compitiendo con el vecino, estamos compitiendo con la isla enfrente, ahora estamos compitiendo con todo el mundo, todo el mundo literalmente está interesado en lo mismo y nosotros tenemos que buscar la forma de ser más eficientes y más ágiles si queremos realmente aprovechar esta cosa. Bueno, don Severo, si le quedó alguna duda, usted lo ha explicado muy bien casi todos los puntos que se abordaron en esa mesa del sector público privado y como bien dice usted, esta vez sí, esta vez sí estamos compitiendo a nivel de todo, mundialmente, porque como bien lo reflejaba sus declaraciones, la crisis ha sido mundial y no hay ninguna comparación con algo reciente. Gracias por haber estado acá en Radio Panamá. Gracias a ustedes una vez más. Hasta luego. Ocho, cinco minutos y toca ser optimista, Mirna. a todos.